bienvenido en mi canal de youtube cocinando con herlinda hoy voy a hacer un carne de res y también ya tengo todo ahí lo que voy a ocupar cuatro ajos ahí tengo todo mi gente ya ves voy a hacer frijoles en negro y yo les voy diciendo cada preparación que yo voy a hacer tengo zanahoria también tengo papas puede ser arroz amarillo y también voy a hacer brownie con el azúcar mi gente tengo mi aceite por igual bueno aquí voy a poner el frijol que voy a hacer frijoles negro voy a poner mi frijoles negro ya y también en esta olla voy a hacer mi carne y ahorita le enseño cómo lo preparo yo bueno voy a echar un poquito de aceite para hacer brownie el azúcar mi gente en esta olla bueno voy a poner una cucharada de azúcar mi gente y vamos a esperar que ponga bien rojo bueno ahora voy a poner este ajo ya se ve rojito voy a poner cuatro ajos para que vaya saboreando ahí y vamos a esperar a que ablanden para poner las papas cebolla y zanahoria sal al gusto y voy a taparlo bueno en este sartén voy a hacer arroz blanco como es carne de res voy a hacer con cebolla un arroz blanco ya mi arroz tengo aquí bien lavadito para hacer el arroz blanco y también ya tengo las verduras que voy a ocupar para mi carne de res bueno y hasta la cebolla no voy a dejar quemar mucho porque luego se pierde el sabor voy a echar mi arroz y lo voy a sofreír muy bien antes de echar agua caliente yo regreso al ratito bueno mi gente mira el arroz sofreío bien bonito ahora lo que voy a hacer es echar agua caliente para que se cuece el arroz bien voy a dejar tapado para que se hirva bien y pues la carne y está bien ahí está suavizando y el frijol ya está listo voy a dejar tapado para que se hirva bien y pues la carne y está bien ahí está suavizando y el frijol ya está listo casi va a estar el frijol así que ahorita regreso bueno mi gente la carne ya está ya está suave ahora voy a poner papas zanahoria y cebolla y los voy a dejar tapado para que se cuece ablande y después el final yo le estoy enseñando como me quedo muchas gracias por todo y saludos hasta méxico toda esa persona que me apoya desde méxico león guanajuato muchas gracias a todo el arroz ya va a estar el frijol ya está y ahorita yo estoy regresando muchas gracias bueno mi gente el arroz blanco ya está ya está la carne de res mixta con vegetales y pues el frijol hoy vamos a comer en olla ya frijol negro está ahorita lo preparo lo voy a servir para que lo vean como me quedo bueno mi gente aquí está el final mira como me quedo una comida hecha en casa cocinando con herlinda gracias por todo su apoyo aquí tengo este salsa es bien picoso salsa de aceite que yo hice también este surtido curtido como llamen la salsa que preparé y pues con un jugo de naranja vamos a cenar ahorita muchas gracias por todo tu apoyo les agradezco que me deje comentarios comparten ayuden ahí si un poco de más si quieren saber cómo hago cocinando en la cocina muchas gracias buenas noches